Música Bienvenidos a Maris y Explores, hoy desde Madrid, Madrid de noche Acompañadme en esta aventura, vamos para allá amigos Música 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 Amigos, una de las cosas que si podemos, deberíamos hacer es tomarnos un chocolate con churros aquí en el callejón o pasadizo de San Ginés En la chocolatería San Ginés Música La famosa chocolatería de San Ginés, del Madrid de 1894 Música Vamos para allá amigos Música 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 Juan Gabriel también ha estado aquí en esta chocolatería Lola Flores, Paco Rabal, Balsicote, Juárez Esta famosa chocolatería se mantiene abierta las 24 horas del día, todos los días del año Alucinante, es tan famosa que encuentras cola para poder acceder al interior casi las 24 horas del día Por la mañana, pues mejor lo desayuno A mediodía porque es a mediodía, por la tarde porque son las meriendas y por la noche porque son las cenas Las 24 horas te encuentras aquí un montón de gente Está funcionando las 24 horas sin parar Se encuentra detrás de la Plaza Mayor y muy cerquita de la Puerta del Sol, aquí en Madrid Aquí tenemos el chocolatito con churros Está buenísimo, a mí Muy, muy bueno Muy recomendable Buenísimo, amigos Amigos, el chocolate estaba buenísimo Si tenéis ocasión y venís a Madrid El chocolate estaba delicioso Los churros estaban muy buenos, desde luego Pero el chocolate estaba buenísimo Amigos, estamos ante el Teatro Real, aquí en Madrid En pleno centro de Madrid Y delante del Teatro Real Vemos una escultura de Isabel II Es de noche y no se la identifica bien Pero bueno, nos la imaginamos Y vemos el Teatro Real iluminado Con carteles De distintas Actuaciones Y obras Con carteles Con carteles de distintas obras Amigos, nos encontramos Con la Catedral de la Elmudena Iluminada Con la noche Preciosa iluminación En la Catedral de la Elmudena Aquí en Madrid La iluminación La iluminación del Palacio Real es más pobre Nos tenemos que conformar con lo poco que está iluminado Pero bueno Sobre todo la entrada principal El lateral está mejor iluminado Mirad la iluminación de la Catedral de la Almudena Ya tenemos aquí Y mirad el Palacio Real Qué pobre La iluminación Pobrísima Muy, muy pobre Pero bueno Es lo que hay Y nos tendremos que conformar con ello Disfrutaremos de la iluminación De la Catedral de la Almudena Que merece más la pena Y rima y todo Seguimos, amigos Seguimos, amigos Aquí cerca del Palacio Real De Madrid Nos encontramos Nos encontramos con un carrusel precioso Es un antiguo carrusel Que es precioso Con una iluminación Con una iluminación de estas antiguas Estas que tienen esencia Esencia de lo antiguo Aquí está el Palacio Real Seguimos, amigos Y aquí nos despedimos En el vídeo de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos